Lo que nos ha motivado a participar en Logimaster, es justamente tener la oportunidad de tener esta capacitación con grandes expositores. Logimaster, obviamente, en el siglo XVI, un gran violón prevé descarte hizo un tanto radical para el pueblo, representó una base sustancial para la humanidad, estableció lo que se llama el modelo red. La técnica, digamos, lo que se ha hecho tradicionalmente, en vez de atacar el problema, no atacar el otro lado, el problema es que se ha llegado por otro. Logi Master obviamente al organizar este evento reúne a todos los profesionales del ramo brindándoles esta gran oportunidad de que puedan interactuar entre ellos, de que puedan intercambiar sus prácticas, intercambiar conocimientos, eso realmente es algo muy importante. Ha sido muy interesante también el benchmark que se ha podido hacer con los colegas que han asistido, donde de alguna u otra manera ya aterrizamos muchas más de las tendencias mundiales al mercado nuestro. Entonces definitivamente sí hay muchas cosas que podemos replicar o aprender de la gente que está en sectores parecidos al nuestro. ¿Qué nos puede ayudar a medir, controlar y gestionar? ¿Qué nos puede ayudar a capacitar? Y el tema de las capacitaciones poco a poco ha ido incluyéndose en las propuestas de servicio. Esperando que la sumatoria de esas reducciones de costos parciales nos lleve a una reducción de costos total. La situación es que no necesariamente pasa eso. Porque cuando buscamos la reducción de costos hay un principio, hay una premisa superior en la empresa. Yo no creo que nos contratan para bajar costos. Nos contratan y existen empresas para hacer rentar un negocio. A ver, el mantenimiento va inversamente proporcional a la edad del activo. Un vehículo nuevo, un activo nuevo, va a demandar muy poco mantenimiento. ¿Qué impacto tenemos en ese escenario? La depreciación. Eso no significa la oposición. Cuando terminamos depreciación, viene el tema de un activo obsoleto que va a demandar mayor necesidad de K para su funcionamiento. La logística está cambiante. Es como la tecnología hoy en día. Cada cinco días ves algo nuevo. En sí, la logística y todo lo que están haciendo estas grandes cadenas hace de que tengamos una reorganización o una mejor práctica futuro. Bueno, creo que fue de mucha ayuda porque eso lo que nos abre es la puerta para mejorar los procesos dentro de nuestras compañías, para ver los costos de oportunidad, reducir los mismos y entrenar al personal para que ellos puedan tener las mejores operaciones logísticas dentro de las empresas. Entonces, ¿a quién va un día a administrar esta tremenda retomando el mismo caso? Creo que se llama. ¿Verdad? Que antes para ellos la gente lo hacía yo, ¿qué sirve? Yo ya me cambiaba antes, porque yo tenía que vivir. Y yo veo el mundo. Ahora, un tercero lo hace solo y yo me encargo de un mundo con un teletra, mente, visual. Y el retorno de esa inversión se la damos en tiempo, capacidad de respuesta, menos devoluciones. En fin, todo eso es un teletra, pero este es un tema que nos está pegando. Y fíjense que yo hablo aquí de mecanización. Aquí debería haber incluso elementos manuales, ¿no? Porque aquí estamos hablando de mecanización y de automatización. Entonces, el tema de robótica en nuestro país está bastante quedado. Nuestro presidente Duque, pues, está empeñado realmente en sacar ese tema de robótica adelante. Vamos a decirlo, logramos, ¿sí? Pero ahora, después de robótica, lo mencionaba Alvaro, pues, en estos procesos, es casi. No sé aquí cómo es tema de robótica. ¿Ven varios robots? Bueno, ustedes trabajan con robots. Pero en su proceso logístico, tenemos robótica, tenemos algún equipo automatizado, mecanizado, que dijeron un miércoles, le dimos la vuelta. Sí, es importante seguir participando. Ya vengo participando algunos años atrás. Y es bueno seguir participando, porque cada año vienen nuevas tecnologías, nuevas empresas que dan alternativas para poder aplicarlas dentro de la compañía. Pues, para garantizar la efectividad de la logística, deberíamos, digamos, incluir o incorporar un sinnúmero de temas, porque no solamente está en el factor operativo, sino en cómo controlas el proceso. Entonces, sugeriría, pues, obviamente, el uso de métricas o de indicadores de gestión que nos ayuden a fortalecer y poder entender si efectivamente lo que estamos trabajando cumple con las expectativas o no. Y más que mencionar, agradezco María a Álvaro y a Luis por su perspectiva, y agradezco que para todos los puestos de Mallorca, alineado a la semana anteriormente. Gracias. Gracias. Bueno, que sigan haciendo este tipo de eventos. Fuerte saludo y un agradecimiento. Primero, agradecerles por la oportunidad que nos dan de conocer, de la visión de otros países. Que sigan haciendo este tipo de eventos. La verdad que ayuda mucho, fortalece un poco a los profesionales como tal, a la gente que está dedicada a la parte logística dentro del país y la región en general. Gracias.